¡Mira con la misma! ¡Mira con la misma! ¡Listo! ¡Listo! ¡Que no corte! ¡Cero! ¡Cero! ¡Mira! ¡Mira de pase! ¡Mira de pase! ¡Dale, Shulín! ¡Mira de pase! ¡Bien! ¡Corre, Uma! ¡Corre, Shulín! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, Ale! ¡Fuerte! ¡Listo! ¡Vuelve! ¡Corre! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Saco! ¡Saco! ¡Mano en mano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vuelta adelante! ¡Dale! ¡Vamos, chiquelo! ¡Cambién, no, ven, vengan! ¡Cambién! ¡Viva! 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 ¡Viva, Matilde! ¡Se vuelve! ¡Dale! ¡Rápido! 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 ¡Viva! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Vale, si está acompañada, si está acompañada! ¡Vale, guitars! ¡Vale! ¡Vale, Chamberlá! ¡Vale, depending! ¡Dale! ¡Vale, Umma! ¡Dale, Chulina! ¡Vale! ¡Vale,000, $2,000! ¡Vale! ¡Loありé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vale, rápido, variante, va! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!